¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué me he convertido en esto? Solo causo terror Pero esta vida yo no quise para mí Es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Digo lo que pienso, eso es lo que siento Hacemos mucho daño causando un dolor intenso Los persigo, los encuentro, ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche que buscaba ser amado Y con esta maldición solo logro ser odiado Fue por ambición, ya me siento acorralado Y tú en esa jaula, ¿cuánto tiempo has esperado? Piensa, todo cambio ya no es igual Sigue, hay que matar y no escapar Ahora eres letal, no hay vuelta atrás Sabes que es el final y no voy a parar Pero esta vida yo no quise para mí Es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Ay, ya deja de llorar, ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron, ahora nada es igual El destino es matar y no puedas ya cambiar Ni tú, ni yo, mi mente programó lo que todo destruyó Si alguien llega aquí, su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tanto que ya siento que llego Y no pienses nada más porque aquí gobierno yo Piensa, todo cambio ya no es igual Sigue, hay que matar y no escapar Ahora eres letal, no hay vuelta atrás Sabes que es el final y no voy a parar Pero esta vida yo no quise para mí Es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Está bien, si quieres, vuelve a tu mundo feliz Pero, ten seguro esto No podrás ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué me he convertido en esto? Solo causo terror Pero esta vida yo no quise para mí Y es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Digo lo que pienso, eso es lo que siento Hacemos mucho daño causando un dolor intenso Los persigo, los encuentro, ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche, ya buscaba ser amado Y con esta maldición, solo logro ser odiado Fue por ambición, ya me siento acorralado Y tú en esa jaula, ¿cuánto tiempo has esperado? Piensa, todo cambio, ya no es igual Sigue, hay que matar y no escapar Ahora eres letal, no hay vuelta atrás Sabes que es el final y lo voy a parar Pero esta vida yo no quise para mí Es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Ya deja de llorar, ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron, ahora nada es igual El destino es matar y no puedas ya cambiar Ni tú, ni yo, mi mente programó lo que todo destruyó Si alguien llega aquí, su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tonto que ya siento que llegó Y no pienses nada más porque aquí gobierno yo Piensa, todo cambio, ya no es igual Sigue, hay que matar y no escapar Ahora eres letal, no hay vuelta atrás Sabes que es el final y no voy a parar Pero esta vida yo no quise para mí Y es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Está bien, si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás ¡Añú, plene! ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué me he convertido en esto? Solo Causo terror Pero esta vida yo no quise para mí Y es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Digo lo que pienso, eso es lo que siento Hacemos mucho daño causando un dolor intenso Los persigo, los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche que buscaba ser amado Y con esta maldición solo logro ser odiado Fue por ambición Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Sabes Es el final Y lo voy a parar Pero esta vida yo no quise para mí Es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Aunque deja de llorar Ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron Ahora nada es igual El destino es matar Que no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tonto Que ya siento que llegó Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Es el final Y no voy a parar Pero esta vida yo no quise para mí Es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué me he convertido en esto? Solo causo terror Pero esta vida yo no quise para mí Y es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Nadie deja de llorar Ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron Ahora nada es igual El destino es matar Y no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tanto Que ya siento que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Sabes Es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Ayer deja de llorar Ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron Ahora nada es igual El destino es matar Y no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tanto Que ya siento que llegó Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue 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 Hay que matar Y no escapa Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Pero esta vida yo no quise Seguro esto No podrás No podrás No podrás El destino que hoy Ya no voy a parar Ya me siento acorralado Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Es el destino que hoy Me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Ay, ya deja de llorar Ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron Ahora nada es igual El destino es matar Y no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tonto Que ya siento que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapa Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy Me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás Año Plane ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué Me he convertido en esto? Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy Me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Alguien deja de llorar Ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron Ahora nada es igual El destino es matar Y no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tanto Que ya siento que llegó Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás Que quieres No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar A new planet ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué me he convertido en esto? Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y lo voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Ayer deja de llorar Ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron Ahora nada es igual El destino es matar Y no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tanto Que ya siento que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo Feliz Pero Ten seguro esto No podrás A new planet ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué Me he convertido en esto? Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa todo cambio Ya no eres igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Mi mente programó Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tanto Que ya siento que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa todo cambio Piensa todo cambio Ya no es igual Sigue Sigue Hay que matar Y no escapar No escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro Esto No podrás A mi un pleno ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué Me he convertido En esto? Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Nadie deja de llorar Ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron Ahora nada es igual El destino es matar Y no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme Ese tonto Que ya siento que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Seguro esto No podrás No podrás El destino Ya me siento Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal Hacía de llorar Ahora Si Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo Feliz Pero Ten seguro esto No podrás No podrás A new planet ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué Me he convertido en esto? Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Y es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y lo voy a parar Pero esta vida Mi mente programó Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tanto Que ya siento que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa 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 Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás A mí un plane ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué Me he convertido en esto? Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa todo cambio Piensa todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Es igual Sigue Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás A new planet ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué Me he convertido en esto? Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y lo voy a parar Pero esta vida Mi mente programó Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tanto Que ya siento que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa todo cambio Piensa todo cambio Piensa todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Sabes Es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo Feliz Pero Ten seguro esto No podrás A mí Un pleno ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué? Me he convertido En esto Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula Que hoy me enfrenta Lo que llego Que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Nadie deja de llorar Ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron Ahora nada es igual El destino es matar Y no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tonto Que ya siento que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Ahora Él es letal No hay vuelta Atrás Sabes Es el final Y no voy a parar Pero esta vida Seguro esto No podrás No podrás El destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Y él buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Nadie deja de llorar Ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron Ahora nada es igual El destino es matar Y no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme Ese tonto Que ya siento que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Todo cambio Ya no es igual Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Sabes Es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos feliz Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo Feliz Pero Ten seguro esto No podrás ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué Me he convertido En esto? Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Es igual Sigue Sigue Estoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Ay, ya deja de llorar Ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron Ahora nada es igual El destino es matar Y no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tanto Que ya siento que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue 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 Hay que matar Y no escapa Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Es el final Es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás No podrás A new planet ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué Me he convertido En esto? Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Mi mente programó Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese truco Que ya siento que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa 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 Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo Feliz Pero Ten seguro esto No podrás Aún no es el destino Y no es el destino Sabes Que es el final Y no voy a parar Aún no es el destino ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué Me he convertido En esto? Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Piensa todo cambio Piensa todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Es el final Es el final Y no voy a parar El destino El destino El destino es matar Y no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tanto Que ya siento que llego Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué Me he convertido en esto? Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Y él buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Es el final Y lo voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Ay ya deja de llorar Ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron Ahora nada es igual El destino es matar Y no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tanto Que ya siento que llegó Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás ¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué Me he convertido En esto? Solo Causo terror Pero esta vida Yo no quise Para mí Y es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Digo lo que pienso Eso es lo que siento Hacemos mucho daño Causando un dolor intenso Los persigo Los encuentro Ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche Que buscaba ser amado Y con esta maldición Solo logro ser odiado Fue por ambición Ya me siento acorralado Y tú en esa jaula ¿Cuánto tiempo has esperado? Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Eres letal No hay vuelta atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Hoy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Nadie deja de llorar Ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron Ahora nada es igual El destino es matar Y no puedas ya cambiar Ni tú Ni yo Mi mente programó Lo que todo destruyó Si alguien llega aquí Su vida se acabó Porque lo decido yo Ahora tráeme ese tonto Que ya siento que llegó Y no pienses nada más Porque aquí gobierno yo Piensa Todo cambio Ya no es igual Sigue Hay que matar Y no escapar Ahora Ahora Eres letal No hay vuelta Atrás Sabes Que es el final Y no voy a parar Pero esta vida Yo no quise Para mí Es el destino Que hoy me enfrenta Contra ti Viviríamos felices Soy aquí Pero maldigo Ese día En que nací Está bien Si quieres Vuelve a tu mundo feliz Pero Ten seguro esto No podrás A NEW PLANET